Hombre muy querido por toda la gente Por su gran cariño y su gran humildad Cuántas experiencias viviste en tu vida Y a todos los plebes nos fuiste a contar Fuiste un gran ejemplo para tu familia Me quito el sombrero para continuar Por allá en Durango tu infancia viviste Qué buenos recuerdos te has de llevar Por acá en Chicali tu vida seguiste Y nunca te rendiste hasta tu final Se te fue tu esposa querida pa'l cielo Y sobraron huevos para continuar En la alegría de toda la gente Tus hijos sobrinos te recordarán Todos los domingos gritando en la bancada Nunca te cansaste de ir a apoyar Toda fuerte en alto ganaba o perdía Tú siempre reías de felicidad Siempre la doraste, sal jale macizo Nunca te racaste para ir a chambear La pala agarraste y siempre ibas derecho Todo un gran ejemplo de un hombre de verdad Como dice el dicho Como dice el dicho, el trabajo es bendito Poquito a poquito supiste generar Cuantas desveladas, mi soto querido Con toda tu gente se fue a un gran pilar Como su objetivo Te recordaremos Con una sonrisa Y en el cielo estás Eulalio Huereca Es un hombre de vida Esto no termina Porque fue un hombre verdadero Que merece estos versos Destapando un bote hacia el cielo, primo Siempre lo recordaremos Y arriba Durango, cabrón Subtitulado por Jnkoil